No le veo el negocio, ni tampoco veo por dónde pudiera ayudarme. Ustedes están completamente desorientados. No le entiende el farmacéutico, no le entiende los souvenirs. Mi nombre es Diego Alcalá, soy fundador de Mexicana Yale. Él es Álvaro Alcalá, mi hermano y socio. Bueno, tiburones, Mexicana Yale es una empresa 100% mexicana que crea obras de arte hechas por nuestro grupo de artistas que se encuentran dentro de las cárceles de México por delitos menores, falta de juicio o casos de injusticia. Al igual que trabajamos con ex internos y artistas de bajos recursos. Tiburones, en Mexicana Yale creemos en las segundas oportunidades y venimos aquí para pedirles 2 millones de pesos por un 10% de la empresa. No te limites, mi bebé. Cuéntame cuál es el negocio de ustedes, cómo generan ingresos. Nosotros vendemos las obras de arte a través de una plataforma de red social y les damos un porcentaje a los artistas. ¿Y con qué porcentaje te quedas tú? Entre el 18 y el 25 es para nuestros artistas, depende del artista. ¿Te quedas con el 75? No, lo demás se usa para publicidad, para gastos de administración. Por eso, porque te quedas con el 75 de ingresos. La utilidad es alrededor del 50%. ¿Ustedes les cobran a los pintores el material? No, 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 nosotros les damos todo. Y otra cosa interesante... ¿Dan todo más el porcentaje? Exactamente. El negocio es que algunos artistas son algunos presos, ¿correcto? Nosotros estamos dando a conocer el talento mexicano que hay en las calles de México, dándoles un valor a las obras. ¿2018 cuánto vendieron? 2018 vendimos alrededor de 3 millones y medio de pesos. Y ganaron 1 millón 750. Ajá. O sea, con 1 millón 750, tu empresa ya vale 20 millones de pesos. Llevamos alrededor de 17 meses y hemos vendido en total 6 millones de pesos. Sí, pero... ¿Los artistas son exclusivos de ustedes? Este sí. ¿Cuántos de tus artistas son gente que está en la cárcel y cuántos no? Ahorita tenemos tres fuera de la cárcel y dos dentro. Ah, nada más tienes cinco artistas. Nada más cinco por el momento. Oye, ¿cuántas obras vendieron? Porque para tener cinco pintores y vender tres millones, quinientos mil, está en chino. Sí, eso es lo impresionante. Tenemos cinco pintores. Bueno, seis, se nos está uniendo uno. ¿Mandé? ¿Cuántas obras vendieron? 350, alrededor de 350. A mí me latió. Me latió. Se me hizo buena onda, se me hizo que trae buen mood el rollo. Te pondría varias condiciones, pero me latió. Una es, ojalá que podamos encontrar a más gente en la cárcel que pinte así de padre. Claro, claro. Sí, sí las tenemos. O sea, tener 50 artistas estaría increíble. De pelos. La segunda es que te sigas enfocando en líneas y el 92% de tus ventas son en línea. Lo que no haría es puntos de venta pagados, que tengas que acoplar una galería, pagar renta, bla, bla, bla. Yo les ofrezco los dos millones por el 33%. ¿Qué carita me pusiste? Perdón. El concepto de lo que están haciendo y la ayuda es extraordinaria. O sea, se me hace muy bien. Además, hay algunos cuadros ahí por allá. El roce está muy bonito. Muchas gracias. Yo estoy seguro que les va a ir muy bien. Yo no tengo cómo ponerlo esto gratis porque a mí me lo cobrarían. Yo estoy fuera. Muchas gracias. Gracias. Mira, me encanta el proyecto. Se me hace increíble. Y me encantaría estar, pero le voy a decir a mi querido Arturo que si me acepta de socio. Mira. Tiene que ver con el arte, Arturo. ¿20 y 20? Ya. ¿20 y 20? O sea, 40% y les damos los dos millones. Ustedes se quedan con el 60. ¿Qué les parece 15 y 15 por los dos millones? Es que ahí yo ya salí bailando. Yo ahí estoy fuera. Es que te voy a decir por qué. Por 15 tú crees que se va a molestar en... Oigan, chavos, vénganse y tráiganse sus cuadros y los ponemos afuera del concierto. Te digo más que nada por qué es. Sí, dime. Porque ustedes tienen el 20 y el 20 y mi hermano tiene el 10. Entonces ya me quedaría sin la mayoría. Ya sabes, eso es lo que... Te hago una oferta diferente. Ok. El 19.5 cada quien. Perfecto. Perdón. Dale. Tienes un trato. Tienes un trato. Muy bien. Pues súper padre, por cierto. Felicidades. Está muy padre. Gracias. Está muy padre. Felicidades. Encantó. ¿Sabes qué? Tu energía vale oro en este negocio. Muchas gracias. Vale oro en este negocio. Muchas gracias, ¿eh? Gracias. 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 ¿Sabes lo que trae ese cuadro? Está muy cañón. ¿Qué tiene de cañón el cuadro? Trae una influencia muy grande de un pintor. Qué padre que te esa influencia, ¿no? Por un momento sí sentí la contraoferta un poquito apretada. Pues claramente lo vale porque son unos super empresarios y pueden llevar esta marca a un nivel impresionante. ¿Es el logotipo La Calaca? Sí. ¡Yíí! No me gustan las calacas, güey. Se las cambiamos. Se las cambiamos el logo. Hola, tiburones. Somos una empresa creativa e innovadora enfocada en hacer ropa deportiva para mujeres. Nuestra tela, que es una tela deportiva de alta tecnología. No se transparenta, no se distorsiona, no pierde tonos, ya que es resistente al sudor y aparte aguanta más de 100 lavadas. Ya vendemos en dos países, en la tienda en línea más importante, a través de nuestra propia página web, a través de distribuidores e incluso acabamos de abrir nuestro primer punto de venta en Monterrey. Es por eso que necesitamos 2.5 millones de pesos a cambio del 20% de la empresa. Ahora, nuestra diseñadora Mona nos va a hacer una breve demostración de nuestro principal diferenciador, que es nuestro proceso creativo de los diseños Monacita. ¡Qué culo! ¡Qué culo! ¡Vientos! ¡No, hombre! ¡Qué bárbara! Ya te entendí. Este es como el abaste de cómo empieza el proceso. Entonces, repito la canción muchísimas veces, oigo la canción varias veces y dibujo, dibujo, dibujo hasta que termine el print, de ahí lo digitalizo y luego es lo que tengo puesto ahorita. O sea, eres un artista de más de todo. Sí, no, no, no. Soy apasionada por el arte y he dibujado desde... Los DJ son de párvulo. Ahora, pero díganos un poquito más, ¿cuánto han vendido? ¿Con qué márgenes? ¿En dónde lo venden? Dijeron que a dos países. En el 2016 vendimos un millón de pesos, en el 2017 vendimos un millón cien mil pesos, en el 2018 vendimos setecientos sesenta mil pesos. ¿Precios? En México están en mil cuatrocientos cincuenta. ¿El conjunto? No, solo el legging. Solo el legging. ¿Mil cuatrocientos cincuenta? ¿Cómo compites con la más famosa? Ellos están en dos mil cuatrocientos. O sea, mil pesos abajo. Sí. Dime, ¿qué te diferencia de la que te acabo de decir? Uno, tenemos el flat seam, que es el tipo, el modo de confección. Otra, sweat, que es como antitranspirante. Ajá. Luego, protección solar. Ok. Luego, bueno, el secado rápido, el stretch, el tipo de impresión, el que no se decolora. O sea, puedes lavar tu licrera en cloro que no se decolora. ¿Cómo creen que pueda crecer esto? Para vender más de un millón de pesos, que es una escala bastante baja. O sea, ¿qué es lo que piensan que se necesita hacer para lograrlo? Tenemos tres estrategias. Una, consolidar México, donde hoy el 70% de lo que se vende en México es en Monterrey. Y lo queremos replicar al resto del país. Y también impulsando la tienda en línea más importante en México. ¿De dónde sacas que tu empresa vale 30 años de utilidades? El 40% es el margen, hoy tenemos una utilidad del 13%. ¿Qué es? ¿Ya después de gasto? No, bueno, me la acabas de bajar a 40. 80 mil pesos. ¿Has intentado producir en México? No, o sea, hemos investigado sobre la industria en lo que es ropa deportiva, pero no hemos intentado hacer, o sea, no hay una muestra física, no tenemos... ¿Estarías dispuesta a...? Sí. Porque además tu evaluación de 100 años, o sea, 13%, estás muy bajita, no estás haciendo dinero ni para ustedes. Tendría que ser realmente, realmente, con ganas de diferenciar el producto, de súper enfocarlo, pues tendríamos que irnos a un millón de pesos de inversión y uno y medio de crédito por el 20%. Con los números que traen, no existe una mejor oferta que la de Pati. Y yo como banquero también, está dificilísimo ayudarle. Yo no puedo entrar, porque no les voy a agregar casi nada o nada, pero yo no dejaría de ir a Pati, que es un genio para organizarlas, para evaluarlas, para hacer posibilidades de que lo hagan en México lo más posible, hasta donde se pueda. ¿Estás fuera? Tú fuera. Un millón y medio de capital y un millón de crédito. Déjame yo te asesoro. Ese tipo de cosas son las que hacen que las ofertas se caigan. No hagan eso. No se está cayendo. Además, lo que les está ofreciendo a Pati, a mí me suena demasiado alto. Oye, déjame decirte que si yo... Se va a salir, yo te aseguro que se va a salir. Si yo hago un... A ver, déjame decirte algo. Vamos a asombrizar tantito. Si yo hago un negocio con alguien y me pelea un poco y me regatea educadamente, decentemente, no tengo por qué salirme. Pero ¿para qué quieren la opinión de él si está afuera? A mí me... ¿Tú también? No. ¿Tú también? Pues bueno, yo estoy... Bueno, ¿todos para qué quieren la tuya? No, yo no tengo oferta. Este señor no tiene ya interés en ustedes ni en llevarlas a donde yo las quiero llevar. Si le hacen caso es porque realmente no están interesadas en trabajar conmigo. No, no, no. Fue de cuates. Fue de cuates. Ya, solo... La vamos a tomar. ¿Eh? La vamos a tomar. Por supuesto. ¡Bravo, mi reina! Superaron la inteligencia del tiburón. ¡Tenemos un trato! Gracias, Pati. Porque además son ustedes tres las que... Les iba a decir que... ¡Ah, bien, Pati! Nosotros somos una disquera boutique que se enfoca en la música alternativa de México y Latinoamérica. Buen Día empezó hace cinco años. Ya vendimos más de mil viniles. El vinil es un estatus y un símbolo que nos pone a nuestras bandas a competir con cualquier banda extranjera. Nosotros trabajamos con las bandas no solo en vinil. Trabajamos con cassette, trabajamos la parte digital, trabajamos la parte de organización. Los apoyamos a estructurar sus ideas y de ahí crecer junto con ellos. Los invitamos, tiburones, a que con su apoyo y con su experiencia podamos lograr que Buen Día y México distribuyan todos los grandes artistas que quedan, no para las grandes disqueras, sino justo en medio, y llegar al resto del mundo. Estamos buscando 500 mil pesos por el 15% de la compañía. Oye, nos contaste cuánto vendiste en viniles, pero no en dinero. ¿Cuánto vendiste en dinero? 400 mil pesos. En total, en los últimos tres años son 800 mil pesos lo que hemos vendido en tres años. Ahora, no solamente vendemos viniles, eso es nuestra carta de presentación. Es lo que te iba a preguntar. Así es. ¿Qué es el negocio? Somos una disquera. Al decir que es una disquera, tú mandas a hacer los discos. Sí. Ustedes elaboran todo el producto. Todo el producto, sí. ¿Vendiste 400 mil pesos el año pasado? Sí. ¿En qué los divides? ¿De qué vendiste? Ok, en el mix de ventas está la parte de los viniles. ¿Cuánto? El año pasado fue el 65% de los viniles. Ok, o sea, de ahí vendiste 250 mil pesos. ¿Luego los otros 150? La otra parte está en la parte en digital, en la parte de las plataformas digitales, esa parte es a través de nosotros. Tú lo subes y por eso, ¿qué cobras? Hay un porcentaje ahí de... Una regalía como disquera. El 40% de las regalías es nuestra. La idea es en general crecer, hacer una disquera, o sea, mucho más completa. ¿Pero más en discos de vinil o más en venta de canciones en las plataformas de música? ¿Cuál de las dos? Es que es en conjunto. O sea, la realidad es que para poder apoyar a una banda emergente hay que hacerles como que el paquete completo. Una banda emergente con una disquera nada más que les mueva las canciones no es suficiente. ¿Tú vas a manejar el negocio? Lo manejo el negocio. ¿Tus artistas son mexicanos o son sudamericanos y todo el que quiera llegar? Sí, o sea, realmente es todo lo latino. ¿Tú produces los discos? Algunos y algunos no. ¿Tú cobras la producción? Sí. Ok. Quisiera repensar los números con ustedes y ver cómo podemos hacer de un sueño negocio. Claro. Yo me atrevería a pedir lo que no he pedido nunca en Chartanc, el 51% del negocio. Para estar seguros, el artista y su banquero y el que se quiera unir, de que vamos a intentar encauzarlos. Que si en dos o tres años empiezan a ir bien las cosas, quizá puedan recomprar parte de lo que nos vendieron. ¿Verdad? Yo voy a medias contigo. ¿A medias? ¿Incluso la recompra? Sí, aunque venga la recompra. Igual. Ok. Nada más que tenemos también que poner cuántos la recompra. Nada más que se bajen, que suban del 49 al 60. Déjame dejártela muy clara cómo quedó. Hoy te compran el 51% de tu empresa por 500 mil pesos. En dos años, tú tienes la posibilidad de comprar un 11% de regreso para que te quedes tú con el 60 y ellos con el 40. Ese 11% te cuesta una vez y media la evaluación a la que están pagando ellos hoy. ¿Falta Arturo? Pues yo no puedo competir, ni me interesaría competir como lo plantearon y por esa razón yo estoy fuera. Vamos a la aventura, ¿no? Vamos. ¿Tienen un trato? Sí, sí vamos. Trato, trato. Muy bien. Sí, muchísima gracias. Qué suerte. Qué buena onda. Te felicito por tu pasión. ¡Que viva la música! Gracias. Shark Tank, México. ¡Gracias! ¡Gracias. Gracias por ver el video.